El desierto solitario Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Está hablando del pueblo de Israel cuando iba y se sentía a veces en cansancio, pero siempre, siempre recibía la luz del Señor, como nosotros hoy. No sé si tenés también cansancio, un poco de agotamiento, tal vez un poco como de oscuridad en tu falta, en tu pecado, en tu dificultad, en tu enfermedad, no lo sé. Pero aquí está el Señor para animarte con su palabra. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 14 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual, según su capacidad. Luego, se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a arreglar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco. Y le dijo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, yo sabía que eres muy exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado perezoso y holgazán. Sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Debías haber puesto este dinero en el banco para que al volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle, pues, el talento y décenlo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, no sé si tú te sientes como me siento. ¿Qué responsabilidad? El Señor nos pide dar fruto. El Señor nos dice que debemos hacer fructificar. Si a mí se me confía este rosal, pues debo hacerlo fructificar. Pero si lo abandono y todo muere, soy un mal administrador. Por eso el Señor te ha confiado a ti el hogar. A otro le ha confiado una parroquia. A otro le ha confiado un trabajo. A otro le ha confiado el cuidado de unos enfermos. A cada uno nos ha confiado una misión. Interesa que por pereza o por miedo, No hagamos como aquel empleado que todo lo dejó quieto y no hizo nada para que las cosas salieran adelante y dieran fruto. Señor, gracias. Gracias por recordarme que no puedo ser más perezoso ni mediocre. Que tengo que ponerme firme para dar el máximo de fruto. Y para llevar siempre tu amor y tu gracia. Nos bendiga el Señor en todo momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.